La Escuela de Formación Artística te trae esta oportunidad El Son Cubano Disfrútalo junto a nosotros Carretero cantando, conduciendo la carreta Que deja que la valentera y nada se está ganando Cual montuno de platanal, haciendo la caña a prisa Ahí está, ahora vamos a hacerlo paso por paso Lo marcamos, vamos Uno, dos, hacia adelante Tres, cuatro Nos desplazamos Hacia el otro lado Lo tenemos ya Lo marcamos ahí Uno, dos y tres Uno, dos Flexiona hacia adelante Súbelo Márcalo ahí Nos vamos hacia atrás Báilalo Márcala hermosa Cual abejas Laboriosa ¡Gracias!